Hola, buenos días. Soy Roxana Saavedra, profesora de Educación Física de los Terceros Básicos del Colegio Hispano Chileno El Pilar. Nos reunimos hoy a través de este formato, que es el formato del canal de YouTube y video, y así nos vamos a ir comunicando y relacionando en Educación Física durante los jueves que pueda extenderse la cuarentena y donde estemos a salvo del contagio del COVID-19. Entonces, como algunos ya nos conocemos a través de vía mail, ahora pueden conocerme, ver mi rostro, a los apoderados, a los abuelitos, a las mamás y a, por supuesto, a mis estudiantes maravillosos. Bueno, vamos a empezar, vamos a, después de haber estado un rato a lo mejor sin actividad física, vamos a fortalecer nuestro cuerpo, por nuestro sistema, a través de una clase el día de hoy, que van a ir haciendo conmigo y después, ojalá, la puedan repetir otros días durante la semana. Ojalá, tres veces por la semana lo puedan hacer. Entonces, les voy a dar para que vayan a equiparse, me imagino que ya están equipados, que ya están con zapatillas, si están en una alfombra, en un lugar donde se pueden realizar sin zapatillas, está permitido y si la temperatura sí lo permite. Bueno, entonces, nos preparamos para trabajar y vamos a comenzar con nuestro calentamiento. El calentamiento va a ser con elevación de rodillas, ya, lo muestro acá de lado, elevación de rodillas, durante 20 segundos y después vamos a hacer otro tipo de actividad y vamos a ir caminando. ¿Estamos listos? Sí, vamos a comenzar. 3, 2, 1, y va. 20, vamos a taloneo. 9, 20, abrimos. 10, 19, 20. Vamos en el lugar. Yo, por seguir, nos muestro de lado y nos detenemos. Entonces, ahora, para recuperar, nos vamos a colocar con nuestros pies separados, paralelos, vamos a mover nuestro cuello hacia atrás lentamente, volvemos, mentón al pecho, hacia un lado, con mucha calma y vamos a ir al otro lado. Cuando vamos hacia atrás, igual es importante que abras un poquitito la boca, ya, un poquitito. Y volvemos al centro, hombros, atrás, adelante, incorporamos los brazos, atrás, y hacia adelante. Vamos a ir con nuestro tobillo, hacia el otro lado, después de un lado lo giramos, y hacia el otro lado, y nuestra cadera, cintura, hacia un lado, y vamos hacia el otro. En la siguiente parte, vamos a necesitar a alguien que nos ayude. Entonces, vamos a invitar a alguien para poder trabajar. Ya, vamos a seguir con la siguiente actividad en parejas. Ahora, nos enfrentamos, y la primera tarea es, ¿quién puede tocar la mayor cantidad de veces, con la mano, el pie derecho del contrincante? Y ahí se van a enfrentar. Vamos a ver, yo tengo un contrincante que viene llegando acá. Entonces, hacemos, nos ponemos frente a frente, y vamos a tratar de tocar el pie derecho del contrincante. Primero veamos, ¿cuál es tu pie derecho? ¿Cuál es mi pie derecho? Este. Entonces, a la una, a las dos, y a las tres. Y voy, ¡ah! ¡Ah! ¡No tocó! Uno, cero. Uno, cero. Y vamos a un segundo enfrentamiento. ¡Oh! Cosas que pueden pasar en la casa, así que con cuidado. Y ahora sí, vamos con el segundo. ¡Listo! Perfecto, dos, cero. Y así vamos a cambiar a otra forma. Nos enfrentamos las veces que queramos, y ahora nos vamos a tocar la rodilla. Cualquiera de las rodillas. Un, dos, tres. ¡Hop! Uno, cero. ¡Hop! Y así. Siguiente. Espalda. ¿Quién logra tocar la espalda con la mano del contrincante? Al contrincante. Un, dos, tres. ¡Hop! ¡Ah! Fue hombro. ¡Ah! ¡No! ¿Ya? ¿Se lo enseña? ¡Hop! Espalda. ¡Eh! Y así vamos a seguir trabajando. Vamos a necesitar un cojín. Algo que podamos trabajar en conjunto con nuestro compañera o compañero. Y nos vamos a ubicar espalda con espalda. Y vamos a pasar el objeto extendiendo los brazos por arriba de la cabeza. Y después lo devolvamos por abajo. Bien firme la base de sustentación. Nosotros estamos poniendo el focurito abajo. Esto lo vamos a hacer diez veces. Ahora vamos a girarnos hacia el lado. Uno. Dos. Diez veces también. Bien. Entonces hacemos arriba, abajo y al lado, al lado. Ahora vamos a enfocarnos en nuestro tren superior y vamos a ir al suelo a trabajar. Vamos a apoyar nuestras palmas en el suelo y nuestros dedos de los pies. Entonces bajo, apoyo las palmas de las manos, extiendo los codos y apoyo los dedos de los pies. Mantengo ahí, aprieto abdomen y nos preparamos en esa posición para la siguiente estiria. Bueno, posición plancha y comenzamos. Pasa el compañero por abajo. Cuando él se ubique en la posición plancha, nuevamente, tú vas a pasar por abajo. Bueno, este ejercicio lo podemos repetir de diferentes formas. Por ejemplo, pasar por arriba, ver de qué manera pasar por arriba, pasar por las piernas, etc. Ustedes pueden ir creando sus propias formas. Ojalá hacer cinco formas o tres, ya tres formas diferentes, para poder pasar al compañero. Y con diez repeticiones. Nuevo desafío, un nuevo enfrentamiento. Vamos a ubicarnos en esta posición con el compañero o compañera con la que estamos trabajando. Y con nuestra mano vamos a tratar de tocar el tobillo y ojalá que nuestro compañero pierda el equilibrio y caiga. Entonces nos enfrentamos. Uno, dos, tres. Vamos a hacer un ejemplo. Y si yo me caigo, uno, cero. Y ahí pueden ser cinco enfrentamientos. Vamos a continuar con la tercera parte de nuestra clase, que son los ejercicios de recuperación. Vamos a elongar. Vamos a poner nuestros pies, nuestras rodillas extendidas. La punta de los pies hacia arriba. Vamos a inspirar. Y vamos a ir. Y vamos a ir adelante. Vamos a mantener. Ojalá. Cada elongación, en cada postura, mantenemos diez segundos. Cruzamos nuestras piernas. Ponemos codo abajo. Y mantenemos diez segundos. Lo mismo con el otro brazo. Después, por atrás. Y empujamos. Diez segundos. Y cambiamos al otro diez segundos. Lo voy a mostrar acá. Diez segundos. Diez segundos. Y vamos llegando al final de la clase. Entonces, recuerda, por lo menos hacer esta serie tres veces a la semana. Ojalá que tu familia te pueda acompañar y puedan pasar un rato mucho más agradable. Pueden hacer las repeticiones que ustedes quieran. Ojalá de diez en adelante. Y si nos cuesta mucho, la reducimos a cinco. Toma mucha agua. Aliméntate bien. Come cosas sanas. Come fruta. Es sumamente importante. Y si puedes disfrutar un poquitito del sol en algún lugar de tu casa, hazlo. Porque lo necesitas. Importante. Las clases anteriores trabajamos con yoga. Yo les mostré un link sobre el saludo al sol. El día de hoy voy a darles un tip cada clase. Sobre yoga. Vamos a ver la respiración. Nuestra respiración tiene que ser por nariz. Inspiramos. Y botamos el aire a través de la nariz. Es sumamente importante hacerlo. Y vamos a concentrarnos en nuestra zona abdominal. Vamos a apoyar nuestras manos en nuestra zona abdominal. Y vamos a inspirar. Y vamos a inflar nuestra guatita. Y después, al botar el aire, vamos a botar completamente lo que más podamos, más podamos, más podamos. Y cuando ya no tengamos más aire, vamos a poder respirarlo. Inspirarlo. Y solo por nuestra nariz. Lo vamos a hacer otra vez. Un ciclo completo. Inspirar. Y... Inspirar. Si tú haces este ejercicio solamente de respiración, te va a ayudar quizás en esos momentos donde estés más tenso, hazlo. Te lo recomiendo. Y llegó el desafío de la semana. Todas las semanas en el video, al final, va a haber una adivinanza o alguna pregunta para ustedes, la cual van a tener que contestar vía mail. A mi mail. Antuelunei.com Que ya lo conocen. Yo se los voy a recordar el nariz. Llegó el momento. Ya ves, ya ves, tan claro que es, a que no adivinas hasta que nos volvamos a ver. ¿Qué es? La profesora se cansó.